Hola a todos y a todas, soy Siruda-chan y aquí estamos en lo que creo que será o el último o el penúltimo episodio de Remaster Klaus No sé exactamente cuánto nos queda, pero yo creo que en máximo dos capítulos terminamos Posiblemente juegue todo el juego ahora, si puedo Y si es muy largo, divido en dos y ya está Pero posiblemente hoy termine el juego Que por cierto se está poniendo muy interesante porque si recordáis en el último episodio Hubo otro nuevo asesinato al final y Rosaura le echó la culpa, toda la culpa a Kat Pero a ver, yo no digo que Kat no tenga nada de culpa, si es cómplice también es culpable en parte Pero yo no creo que Rosaura esté libre de culpa Como que no, es demasiado sospechosa como para eso ¿Y qué debemos hacer ahora? ¿Quieres decir que es mi alcaldía de la herida? ¿Puedes decir que es mi alcaldía de la herida? ¿Puedes decir que es mi alcaldía de la herida? ¡Oh, genial! ¿Quieres decir que es mi alcaldía de la herida? ¿Qué necesitas? ¿Quieres decirte algo sobre un rumor de un ángel de la muerte? Sí, hemos oído hablar de eso ¿Tiene que ver con ese líder que su test varíos paranoicos? ¿No debería pasar horas escuchar esto también? ¿Estás cerca de aquí? Justo al norte de aquí ¿Quién dice eso? Justo por aquí delante, detrás de mía, recto... ¿Pero al norte? ¿Puedo hacer un programa? ¿Y me tengo que ir? ¿Lambwick? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde vas? No grites como mola, valioso ¿A quién le estamos hablando? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué no me estoy enterando? ¿Lambwick? ¿Se ve el resultado? ¿De verdad? ¿Aquí tendré que ver si está ahí? Creo que acabas de joder, me sento a Lambwick No creo que decirle que estaba ahí fuera de una idea ¿Pero pronto se le gustó? ¿Pero no me escuchó sobre lo que pasó? ¿Le pasa a Kunch? Ahora entiendo por qué sería tan susado No creo que fuera por eso Yo creo que más bien está aterrorizado de que... De que Rosario esté aquí ¿Kadno está aquí? Hombre, después de lo que pasó Debe haber escapado Pero no tiene sentido perseguirlo ¿Encuentro luego qué? No puedo tocar a un humano ¿Te refieres en el sentido... Eres un muñeco y no harías nada? ¿No le harías nada a un humano? ¿O...? ¿O qué? Debería un programa de que manejizamos también Ok Chicas... ¿Cómo...? ¿Ah? ¿No están aquí? Ah, vale ¿Qué están haciendo? Suficiente con esto Dinos dónde está No tiene sentido esconderlo Pensamos que... Eres... Eres cercano... Ah, están hablando de... De Kat No les diré Sé que solo quieren molestarlo Queremos ver otros a ver sus razones No actúes como si no tuviera que ver nada con... Nada que ver contigo ¿No tienes miedo? Hombre, es cierto es que al menos... Kat nos podría contar la verdad Bueno... Podemos intentar interrogarle Porque... Algo es rápido Tú... No sabes nada sobre él Espera ¿What? ¿Se metió en su refugio? Quería estar en ese... Él sabe dónde está Kat Queríamos hablar con ese hombre Pero escapó su refugio No sé cuál es cuál Pero... Se me olvidó ya Supongo que no hay nada que podamos hacer por ahora No sé de acuerdo con esos métodos Pero tengo una imitación a su refugio Klaus... No voy a dejar que Kat escape después de lo que hizo No le podemos hacer nada Pero al menos podríamos saber sus razones ¿No te molesta? Hombre, a ver... Eh... Lo que están diciendo tiene lógica Aunque Kat no fuera el culpable Aunque lo fuera... Yo qué sé yo Mejor que nos cuente la verdad Si él no... Ay... ¿Por qué Kat mataría a dos muñecas? Supongo que viene en un punto Ah... Así que me voy a trapar el juego No te ocuparemos si no vienes Amane y yo... Estaremos bien solas ¿Cómo podría dejarla así solas? Porque solo sea Albert Podría ser difícil lidiar con él Él también Gracias Klaus Ok... Entonces tenemos que volver a... Ah... Kat Ah, que está escondido aquí Kat ¿Así que estuviste escondiéndote aquí todo el tiempo? Lo sabía Sabía que Albert lo estaba escondiendo Me tiene orejilla No me había fijado ¡Cállense! No dejaré que se le acerquen Solo váyanse ¿Qué has dicho? Nada malo ¿Qué estás diciendo? El asesinó a Punch y a Rosy ¿Con qué pruebas tienes eso? No... No lo hizo Él me lo dijo ¿Cómo puedes creer todo lo que te diga? Todo lo que haces mente Joder Y... Por esa regla de tres Tampoco deberías creer a Rosaura ¡Cállate! Albert... Es suficiente ¡Cállate! ¡Cállate! Sé que no he sido sincera la mayoría del tiempo Desde que tengo unos coplados Sé que no tienes razones para creerme Pero tampoco tienes razones Quiero decir No pareces un mal tipo ¡Rosaura sigue a Rayuyu! Pero por favor Solo esta vez Quiero que sepas que nunca lo estimaría a un Mineco Sus vidas son tan preciosas para mí como las humanas ¡Mentiroso! Si es así ¿Por qué es capaz de como un cobarde Luego de destruir la mano de la señora Rosaura? Por favor Solo escucha A ver Cuéntanos la historia La señorita Rosa Llamó a la señorita señora A su refugio La señorita señora Estaba nerviosa por esa idea Y me pidió que fuera Como siempre la seguí La señorita Rosa estaba calmada Como era usual Pero hoy Hoy no sabía mal En el momento que llegamos ahí Su fede le dijo Lo sabía Cuando le pregunté La señorita Rosa dijo que tenía sospechas Y el hecho de que dos estuviéramos de pie en su cuarto Y no el salón principal Era por lo suficiente ¿What? Aún estaba confundido Pero la señorita señora rió Por un momento las dos estuvieron en silencio Traté de hablar pero la señorita Rosa me detuvo La mirada de su sospecha era triste Y apenas alzó la voz Parecía más un susurro Punch me dijo que ¿Con qué comenzó hasta Klaus? Ella me dijo sus sospechas Y ahora yo tengo las mías No me enojaré Te perdonaré Señora Rosaura Por favor dígame la verdad ¿Quién asesinó a Punch? La señorita señora volteó hacia mí con una cara triste Asumí que estaría Que estaría horrorizada de saber que estaba siendo acusada de algo así Pero ese no fue el caso Luis Sante culpó a Punch por las malas críticas que el circo tenía en los pocos clientes Dijo que no tenía opción Sintió atacada cuando Punch le culpó por el fuego en su refugio Estaba en shock y se dejó llevar por el enojo Después de todo dijo que Dijo Tiene que detener a Punch antes de que realmente el circo se arruinara La señorita Rosa simplemente desagudió su cabeza una y otra vez Dijo que lo sabía Dijo que es por eso que lo tenías Y bajó la mirada al piso La señorita señora se enojó por eso Dijo que la forma en la que la señorita Rosa actuaba desde que llegó al circo siempre la molestaba Continúa hablando sobre que la señorita Rosa se creía mucho Fue entonces ¡Obviamente! Apenas podía creerlo con mis ojos de ella La señorita señora sacó su batuta y apuñaló a la señorita Rosa en el estómago ¡Auch! ¿Están afiladas una batuta? Sus ojos abrieron mucho pero nunca gritó Solo nos miró ¡Joder! ¿Esto me recuerda ahí cuando Mati se vuelve loca y empieza a apuñalar al muñeco? Pues igual Quería detener la trucha del cobarde Todo lo que pude hacer fue mirar a la señorita señora apuñalarla una y otra vez La señorita Rosa cayó el piso pero siguió sin decir nada Apenas podía reconocerla cuando la señorita señora terminó Lo siguiente que supe fue que su mano se destrozó en pequeños pedazos La mirada en su rostro era demasiado intensa como para soportarla No podía niblar Pero... ¿Qué podría decir de una cosa así? La señorita señora sabía enojar... sabía enojar... Y podías ser tú el siguiente Kat ¡Huye! Incluso ahora su sonrisa no asusta en mis sueños La escucho de una otra vez Ahora comentamos Pero es que era su risa, digo yo, no su sonrisa Kat... Kat, ¿Pero qué has hecho? ¡Joder! O sea... Bueno... No me sorprendes, es lo que yo pensaba Y cuando llegaron Ella ya me había culpado por todo Estaban en estado de shock No sabía qué hacer Los muñecos no pueden ir a los humanos Es una regla pendida de su creación Pero tampoco deberían ir a otros muñecos Aún así ella lo hizo Ah, ok, entonces a eso se refiere con no poder tener un humano Pero se refiere a que no pueden hacerlo físicamente O sea que les es imposible como si estuvieran obligados Por una fuerza mayor O simplemente que es como... Podrían hacerlo, pero como han aprendido desde pequeño Bueno, que son creados que no... No... ni se les ocurre o algo así No sé ¿Quién sabe qué hubiera hecho para mantenerme callada? Siempre he sabido que la señorita señaló es cruel Siempre ha hecho muchas bromas crueles aquí a ella Pero nunca imaginé que había tranejos Siempre estaba preocupada de que el padre Lompuy la votara Ya que él nunca se quedaba con muñecos más de unos meses A pesar de su estadía al lado en la casa Ella siempre sintió... Sintió que su tiempo se estaba acabando Es por eso que se apuró en salir de allí Decir que era su último, con esperanza Kat, ¿no tienes vergüenza? ¿Cómo puedes seguir mentiendo así? No puedo de que los ahora sean culpables Solo pruebas en tu contra Yo creo más acá de que la señora, la verdad Cada uno puede estar mintiendo y... ¿Cómo? Es que... Yo me tengo la manía de... Pensar que... Que no siempre lo que se ve que va a pasar Es lo que va a pasar Siempre... Porque me gusta cuando pasa eso Que tú crees que va a pasar algo Y luego resulta que no Pues me gusta Entonces suelo pensar ese tipo de cosas Entonces... Podría ser que en realidad no está así Que por una razón Kat te lo está pensando así O que está mintiendo Pues poder podría ser Y se puede explicar más lejos Pero... Tiene más sentido esto Que lo otro ¿Cómo explicas que encontramos tu pañuelo cerca de donde vimos a Punch? ¿Qué hay de tus cerillas en su refugio? ¿Si no coges las cerillas en el refugio pasa algo? Quiero decir... A lo mejor es un fallo que no puedas cogerlas Pero... Si es que si no las coges No puedes saberlo No sé cómo pasó eso en el refugio de Punch Todo lo que ocurrió ese día está nublado en mi mente Lo que puedo decir Es que la señorita señora sabía Que tenía cerillas Sobre el pañuelo Sabes que siempre se me caen fácilmente Fácil las cosas Y es de haberlo tomado y pues ahí Pero... Supongo que merezco esto Y Leonard Zimmer me engañaba Regañaba por mentir Así que creo que esto es el karma Pero si son pruebas lo que quieres las tengo La señorita Rosy estaba enojada Con la señorita señora Por tener algo que nunca debía haber tenido Antes de que fuéramos en el refugio La señorita señora me invitó a su cuarto Y me dijo que cerraba los ojos Sospecho que... Que lo que sea que ocultara debe estar en su habitación ¿Klaus? Tengo razón para seguir con esto Hisame ya escucha desde sus razones Y aún así no son más que mentiras ¡Vámonos! ¿No estás simplemente huyendo? Eso no se resolverá nada No seas estúpida No hay nada que le podemos hacer a un humano ¿Qué más quieres? Amane... Yo... No hay razón para plear Klaus tiene razón Amane... ¿Lo estás diciendo en serio Hisame? Los humanos crean vidas Y solo las arrojan como si no fueran nada No puedo confiar en ellos Incluso si la evidencia está a su favor Es algo que aprendí de esa mujer De verdad No hay nada Que los muñecos puedan hacer Si somos destruidos ¿Quién nos salvará? Nada bueno viene de ser un muñeco Aunque en estos pensamientos comencé a extrañar a Nicolás Él era el único humano en el que podía confiar Extrañar a nuestro cáliz de hogar Por muy frío que pudiera verse Quizás Pueda ser capaz de encontrarlo con Peter Ok, pues... Sigamos A ver... ¿A qué motiva esto? Las cosas son muy difíciles Bueno, no creo que me diga que es muy importante ¿No? ¿Pasa algo malo? Oslo y Estola ¡Uy! Me he vuelto a casa Digo que vendría a ver el comitivo Pero creí que ya habría terminado por ahora Sí, ha venido Pero se fue algo rápido Pues ahora fue trasero Si eso es el caso Entonces está bien Deben estar mucho refugio como siempre Si lo ves Dile que regreses a casa Están flotando de huevo De acuerdo Ojo, pues él es el único director útil aquí Trate de apuntarle al otro Pero no deja de sucudir de cabeza como si fuera atacado por una extraña fuerza Una fuerza extraña Eso es raro Quizás el estrés la está afectando No importa Deja de alangui en tus manos Mientras no se la dejen en la de Rosaura La dijo que la pueden estar y estar en la de Rosaura ¿Verdad? Quiero ver Confío en ella Ella en el mismo hogar Y me salgo del mando Pero se lo creo que puede ser Voy a guardar por si acaso ¿Podemos entrar? Seguro, lo siento Un momento, antes de ir Por si acaso hay otra cosa Uy, se fue la música Bueno, pero no aquí Simplemente ¿Qué? ¿Qué? ¿La música fue la música? ¿Qué? Qué raro Es que obviamente La historia sigue ¿Qué? Bueno, pues nada, vamos a ir y ya está A ver qué encontramos Claro, es que tengo bastante ganas de ver Qué esconde Es que esconde exactamente los auras ¿Qué? 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 ¿Muñecos? Un muñeco solo lo puede morir Si es asesinado en su refugio Ya que es la última forma de sí mismo Es su conciencia Si extrae su forma en su propia conciencia Se pierde completamente El refugio se rompe y sus invitaciones Se vuelven invalidas Están muertos Cuando un muñeco muere fuera de su refugio Perde contacto con su cuerpo físico Ya no tiene un cuerpo al que regresar en la realidad Y quedan atrapos en su refugio Se encierran de sí mismos Se vuelven incapables Pero a veces sus invitaciones se mantienen perdidas en el mundo real Y la gente puede entrar Formación cortesía de la Bruja Negra y Juniper ¿No hay un juego próximo a salir de Gavicho Que es no sé qué de Juniper? No se sabe quién crea el primer refugio o cómo Todos los muñecos nacen con magia Tiene que ser magia Tiene que ser magia, ¿cierto? Pensamos en un lugar que nos gustaría ver en nuestra cabeza Un lugar que atrapa en la mente De cualquier forma es un lugar físico Ningún humano o muñeco Es del revés Que ha estado en una... Puedo negar eso Un muñeco crea una invitación de la forma que quiere Las invitaciones pueden destruirse hasta el punto de no dejar a nadie más entrar Una vez invitada la persona debe preguntar al muñeco para irse Las invitaciones pueden llegar a humanos Aunque el ministerio se ha encargado de verte los muñecos Sobre que deben mantener sus habitaciones cerca El castigo por un humano que... Ah... Que entre varía Aparentemente el ministerio está hecho de solo tres muñecos Así que les tomo un tiempo para venir y salvar a un humano que haya entrado a un refugio Tomaren todo esto Un muñeco nace del sueño de un creador Es por ese sueño que nos podemos mover y guiar Los muñecos necesitan cambiar la forma Pueden cambiar de forma los refugios Un refugios Una regla que nos aten Así que podemos hacer lo que queramos Cualquier cosa En el mundo real podemos cambiar nuestra forma Pero eso estará en los humanos Los humanos terminan todo de este lado Así que tenemos que resignarnos ¿Significa esto que Klaus puede cambiar de forma? Genial Pues nada, vamos a ver lo que hay aquí Esto es... Help me Es una partitura con otras rojas escritas alrededor No hay duda Esto tiene que ser una invitación al refugio de Rasaura ¿Eso significa que Kat dejó esto? O podría haber sido... Oh shit Esto... Es la mano de Punch El anillo en su dedo aún está ahí Debe ser lo que Kat estaba hablando No quiero verlo No puedo Ve si te encuentro a Rasaura Hmm... Hisame, ¿qué pasa? Iré contigo Yo no iré a ninguna parte No importa donde sea Aún es iria Hisame No puedo quedarme sentada sin hacer nada Fuiste con nosotras al refugio de Albert Así que devuelvele, por favor Yo encontré a algún héroe corte de Rasaura Kat pude haber dicho la verdad Si es el caso, entonces Esto será muy peligroso para ustedes dos Y para Lanwick Deja de pretender ser el héroe Es peligroso para todos nosotros Pero no... Eso no importa, nosotros también vamos Y si Kat decía la verdad Entonces quiero conocer las razones de la señora Rasaura No saber la verdad es peor que la muerte Y además... Exactamente, es peligroso para los tres Así que mejor ir los tres juntos Hisame, por favor, no hagas esto Deberíamos dejarlo ir solo Gracias Entiendo, pero si pasa algo prometo protegerlas ambas Estoy segura de que serás tú el que necesita protección Vamos Ah Oh Joder, mola Es... Lo que está pintado son todas las ropas Ay, qué bonito se ve ¿Estás bien? Raro, pero se ve bonito Según Fondi, no sé si quiero saber la verdad Mejor volver a pretender que nada ha pasado A mí me pasa lo mismo Es fácil pensar cómo mano puede matar a una muñeca Pero la idea de que señora Rasaura lo haga es... Bueno, no hay opción, ya estamos aquí Tiene razón, hay que encontrarla Es curioso que esto... Es como... Rosaura en un montón de... Distintos... Trajes Es la página rota de un diario El día de la de esta casa desde que Lampuin nació Le he visto crecer y crecer A los cinco años quería casarse conmigo ¡Qué gracioso! Pero cuando cumplió 8 Su padre me preguntó si prefería alguna casa en especial a la que me pudieran perder Lampuin no dijo nada para defenderme Mmm... Vale, creo que ya entiendo por donde van un poco los tiros Como peleaba... Ah, vale, casi... ¡Muere! 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 Ah, no, sí ¿Qué tos? No es que nada en este sitio Está cerrada Está cerrada conlleva, ok Oh, sí Oh, genial Necesitamos bastante experiencia con todos los dos bichos Ah, genial No es un monstruo llevado con una imagen de Eleanor y Kat junto Está rota en el medio Página del diario Kat era una amiga de la padre de Langwick Era un hombre sucio con un interés romántico en muñecas Pero debe decir que es un hobby algo maniático Debo decir que es un hobby algo maniático, pero no tiene inconveniencia Le hablé de mi situación y el ser vivo De acuerdo con él, los muñecos solo nos deberían aceptar la vida como un ciclo infinito de familia Después de todo, Bima Black tiene nada más para nosotros Adiós, Kat Normal Este es Kat Pues normal que sea él a quien está cargando el muerto Ok, un momento Hostia ¿Eso parte de una muñeca? Un corazón Una mano Y una cabeza Es como la canción de señora Rosara escribió para Punch Tiene razón La mano de Punch Es la cabeza de Punch El corazón de Punch Wow Es una página del diario Muchas muñecas hablan de amor No creo que sea real Amaba Langwick cuando era más joven Pero ahora es difícil ordenarle La miedo a no tener influencia en alguien Si fuera humana, podría ser capaz de ordenarle Aquello que quisiera Obedecerse a amar Que te venezcan es que te amen Esta tía tiene un Uy, está cerrada No se abre Ok, ¿qué tenemos que hacer? Ahora la pulsión No sé dónde está Y nada está El resto de cosas Ah, ok Meter Vale No me acuerdo Cómo es la canción Veamos La cabeza Ay No Son Ahí Calando Hay un niño similar A la mano de Punch En esta casa La puerta se abrió Ok, lo hice Al voleo Pero vale Siempre se agradece Pues no sé dónde están estos objetos Pero vale Bueno, esperas aquí Pensé que ibas a estornudar Gracias a ti ¿Qué pasa? En esta pintura hay una mensajista Acuñala a los ojos También dice Usa el color correcto No tiene sentido Su corazón Oye, en el diario Es una lástima Sin importar que tan duro trabajes Alguien que nunca sonríe Te arrebatará la fama La gente sigue Esta es una engañada Bajo mis pequeños ojos Mi paciencia nunca ha sido la mejor Admito que soy de tantas veces Pero no es injusto Que un extraño pueda venir Y arruinar una jerarquía Ya se lo decido Los humanos respetan estos problemas Las muñecas no Vienen fuera de la pared Me lo imaginaba Apuñala en los ojos Usa el color correcto Apuñala en los ojos Usa el color correcto En rojo y en azul Es una hoja azul Ah, ya la veo Esa aquí abajo Ojo roja Ok Eso debe de doler En serio Me recuerda un poquito ahí Todo esto Hay un imán de rosy Detrás de esa pintura No se parece nada a ella Sé mala y enojada ¿Y qué pasó con todo esto? ¿Ya puedo entrar la de ahí abajo? Sí What the fuck ¿Qué es este lugar? ¿Aún es un refugio? Por supuesto Quizás solo es un truco Tengo que tener cuidado ¿Cuánto me quedan? Por cierto Una más ¿What? ¿Spoosh? Pero antes que nada Vamos a volver con Kat La señorita, señora Que agradecido estoy con ella, sin ella solo sería un animal sucio, bueno para nada en las calles Oh, eso está con ella por siempre Vale, se nota que esta es la visión de señora de cada personaje Entre comillas Oh, que agradecido estoy con esa obra, son amarillosa y hermosa muñeca con un gran corazón Sin ella estaría presentándome en los lugares más sucios y horribles Espero que pueda entregarme por alinear un show Ok, ya sé como va esto Todos los personajes, sobre todo los que a ella no le caen bien Súper agradecidos con ella Supongo que, sí, ya sea yo, Albert va a salir en la cara ahí Hola Klaus, estoy hostia tan agradecida con señorita señora por dejarme unirme junto a mi amor Aunque me siento mal por distraer a Punch con mis malvados encantos Si no permite pedir permiso para hacerle señores de disfraces Pero que la señorita es Rosaura, me perdone Oder, pobre de Rosaura está súper falta de amor Hola Klaus, estoy disfrutando del circo, quizá la señorita señora Sin ello sería un inútil de moda de animales sin talentos, ¿dónde? No sé, eso, ¿por qué refugio? Estoy tan feliz de que me dirigiera Y aún seguimos a saberlo de este aspecto Dicen que los espejos... Ah, vale, reflejan en el alma, no lo que eso sea posible No son más que unas piezas de cristal que muestran cómo te ves en el exterior Pero incluso en el exterior, no hay nada más que una agro... Bueno, no son nada más que una agro en chica que nada en la familia hay un lugar en el que se pueda quedar por siempre ¿Cercaba te encontrar uno? Supongo que simplemente debería ser uno Mmm, interesante Como no se siente aceptado en ningún lado, ni seguro en ningún lado Intenta crear su propio mundo Mmm, no sé, no se supone que tendríamos que encontrar algo aquí Mmm, no sé ¿Qué decir? Mmm, nada ¿Dónde sí? Ah, aquí A ver, el brazo No es claro ¿Por qué tienes que mostrarme eso? Uy, no, no, no Se estaba riendo, por cierto ¿Qué pasa? Se está buscando a su portaparte Aunque le pego a mi dedo, ¿dónde se las bala? Eh, pero si ya se las dimos Eh, no Entonces Sí, está loca, loca Lo siento, punch What? Eh, sí Lo siento, punch Sabemos que no eres tú, en realidad Pero joder, la música es creepy Ahora tenemos que verlos con todos ¿Nicolás? ¿Qué está? Claus, tranquilo Ahora estamos en su refugio Nos atrevió a ser familiares como estos Claus, tenemos que hacer algo Tenemos que matar a Nicolás por segunda vez Yo no quiero Podemos unir sin matarlos Ahora sé que no ¡Muere! ¡Naaaa! En serio Es que encima la imagen ahí Parece un único roto, de verdad Es creepy Lo siento, Cap Lo siento, Cap Lo siento, Cap Oh, shit Me debo curar ¿Dónde está Nicolás? Yo no quiero pegar a Nicolás Aunque no sea verdadera Nicolás Nicolás tenía una llave Rápido, Claus Yo no quería pegar a Nicolás Y me imagino que Debe ser bastante horrible Para Claus también Ah, genial What? Es otra página del diario Espero que haya disfrutado leer todo esto Le dejaré Le dejaré en caso de que alguien decidiera Invadir mi refugio Si entraste Espero que te sientas culpable ahora mismo Sí, hombre De eso además que La pequeña niña triste Que se esfuerzo mucho Solo para luego ser derrocada Una vez ¿No es una vergüenza? Vale, sí Pero eso no justifica Lo que Claro Recuerda Prometiste a protegerlo Así como Rosario Haceme lo mismo No olvides eso No lo haré Oh, oh, oh ¿Qué le fue o qué? ¿No sé qué, Queen? Rosau Odio los ojos ¿Qué le haces? Pensaba que otra vez A un refugio A quien ni siquiera fuiste invitado ¿Acaso rompiste mi puerta? Claus, ayuda ¿Qué le haces hacerle? Bueno, va ¿Qué? Bueno, vamos a casarnos ¿No te lo dije? Ya tenemos el contrato Desde antes que te quedemos Haciera Es suficiente, señora Rosaura Como que asesinaste a Rosy Ya podemos Ya todo terminó Aún tienes tiempo de salvarte Si lo tocas o lo lastimas Será tu fin ¿Qué estás diciendo? Que no mata a nadie Cada vez que hizo ¿De qué estás hablando? Samus lo hiciste tú Eh, lo hiciste Tú lo hiciste Hiciste todo Claus encontró la mano en tu cuarto Le echaste toda la culpa acá Claus, siempre eres tú Siempre tienes que arruinar Todo lo que trabajé ¿No estás triste De haber reunido En un perfecto y buen lugar Para poder salvar a los muñecos? Rosau Si no fuera por mí Puncheros Habían sido agotadas En algún lugar de la calle En vez de Una vez que su circo de marionetas Anterior se cansara de ellas Bueno, vale Tienes razón Pero así tienes que Matarlas después Esas gemelas caprichas tantas Hubieran sido arrojadas A algún otro lugar Y se hubieran olvidado de ellas No deberían agradecerme Incluso recompensar mi esfuerzo La verdad es que este tipo de personajes Que tienen una Una semi buena intención Que es Rosaura Lo que quiere intentar hacer Es bueno Pero no tiene ni la verdadera La motivación Pues su única motivación No es ayudar a los muñecos Sino Protegerse a sí misma Y tener un lugar En el que ella estar feliz Y luego pues Ya vemos lo que pasa Si no cumples las reglas Pero aún así Me recuerda un poquito A Mary En serio No sé por qué Pero ahora todo eso Me recuerda a Eve Entiendo Lo que Rosaura Quiere decir Pero es que Tan Se volvió Tan paranoica Todo lo que le pasó Le hizo tan mal Que Que se ha vuelto Pues así Quiero decir No distingue lo que es bueno De lo que no Rosaura Mataste a dos muñecas ¿Cómo hacer eso Es salvar a alguien? Deja de hablar de sobre ti Nunca fue sobre ti No puedes seguir pretendiendo Serla una santa Esas muñecas No le van a ser salvadas Ni tampoco Ser sacrificadas Por tu circo ¿Cuándo te volviste Tan egoísta? ¿De qué estás hablando? Todo lo que hice fue Volverle al circo Verás Pucha No Nuestra oportunidad Sobresalía Y una vez Que se volvió Muy molesta No todo otra opción Más que dejarla A un lugar Donde no causara problemas Rosa era una adornada Algo necesario Pero nunca morado Ni siquiera le invito A formar parte De mi circo Aún hay muchas ratas En mi lugar seguro Pero me encargaré de ella ¿No ves? Es que No tiene una buena motivación Porque solo lo quiere Realmente Pues eso No quiere salvar a los muñecos Sino se empeña Para hacer Todo esto Para Como para justificar Todo lo que está haciendo Para que ella Se sienta segura Y eso Es un personaje Siempre me ha parecido Un tipo de personaje curioso Y ahora Una vez que la huyillo Intercambiamos cuerpos Ser humana Ah Hola ¿Quieres hacer un poquito Lo que intentamos hacer Con Nicolás y Claude? No se puede tener Una contada del circo No es la ciudad de Kat Ode se molesta Y para no hay que directa La humana Solo seremos Yo y las muñecas Estoy tan emocionada ¿Tú no estás Almano? Vamos Que en el fondo Solo quería ser humana Aléjate Aléjate Adiós Que hay pinchos debajo Y aunque te tento ¿Qué harás en esas espinas? Sería ser mi espidadoso Mono Podría tener un cuerpo rato Déjale un paso No puedes ser el príncipe No puedes ser el príncipe ahora Él no es Nicolás No es nadie para ti No te atrevas a hablar de Nicolás Te lo tuvo que matar Antes otra vez ¿Quién es el ser El... Es el egoísta ahora Trabajaste tan duro Por este circo Pero no es por nadie Más que por ti Solo quédate Antes de hacerte Esa triste memoria Tu niño enferma Te decía que la olvidaras Pero fuiste muy estúpido Para entender Somos iguales Klaus Pronto verás Que todos los muñecos Deben vivir así Si quieren llegar a alguna parte Nadie está de nuestro lado Ni el ministerio Ni nuestros creadores Ahora Langwick Cásame el filme Que Langwick no muera Joder De una vez por todas Detente Me morderá el agua Ahora lo que sea Me daré que tenga mi cuerpo Oh Langwick Oh shit Ah bien Bien hecho Langwick ¿A dónde vas? Si no te tengo Entonces no tendré No hay más opción Tendré que renacer ¿Sabes si el ángel de la muerte vendrá? No porque atrás Espero que estés feliz Joder ¿Pero qué es eso De la ángel de la muerte? Suficiente Ya deja de hablar What? ¿Qué se refería Cuando no hay opción? Klaus Debes apurarte Su último recurso Es quemar el circo ¿Qué? Hasta dónde Nacendose el actor Una de otra vez Prendense a un demonio Y le dice que fue quemar el circo Cuando llegue el momento Le vio dándole antes Pero tenía mucho miedo Como para decirte Oh qué O sea que el ángel de la muerte Es Rosaura Es una pirómana Dice que puede quemar todo Y es sin pesar de Dijo que haría lo que desea Para llegar A tener el hogar perfecto Debemos sobrarnos Oh shit Las imágenes del público Son bastante creepy Nos está obligando A salir de su refugio Debemos tener cuidado Podríamos separar Oh shit ¿Dónde está Mané y Hisami? ¿Dónde está el ángel? Hisami nos advirtió Que seríamos separados No creí que eso Fuera realmente sucediera Vamos a encontrarlos Ok Esto supongo que me hace daño Pero me hace poquito Oh Pero no puedo pelear Klaus ¿Qué vamos a hacer? Les escaparon Están los otros muñecos Se asustaron Cuando el fuego comenzó Y escaparon Solo fugió Dijeron que iban a espalarte Todos temen que Señora Los vaya a quemar O que el misterio Los confunda Con muñecos abandonados Si escaparon a mi refugio ¿Por qué no has ido con ellos? No hay tiempo para ver De aquí Estaba preocupada De que no vinieras No puedo creer Que Señor Osorio hiciera esto Salí ¿Has visto a Hisami y a Mané? Después de que los demás se fueron Esperé al quitar el tiempo Pero solo te he visto a ti Voy a buscarla Seguro te haré Esperarme mi refugio Repugio Nuestra última opción ahora Por favor Ten cuidado ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Eres el muñeco de Peter Lo sabía Sabía que te escondías aquí Debe ser el destino ¿Qué coño pasa ahora? ¿De qué estás hablando? ¿Rosalde detrás aquí? ¿La muñeca de Lambui? No El padre de Lambui Está preocupado por él Así que me mandó a revisar ¿Todo no lo he encontrado? Si no he visto a Lambui ¿Has visto entonces A sus muñecas gemelas? No Apenas llegué Solo te he encontrado a ti por ahora ¿Pero qué importa eso? Por fin encontré Donde te escondías Tengo tiempo para eso Por fin proteger a Hisami y a Mané Tengo que encontrarlas ¿Qué coño? Todavía te estoy hablando ¿Qué muñeco tan grosero? Bueno, para nada Tengo que encontrar a Hisami y a Mané Salen de esas muñecas Con cabello negro y largos Así correr Hacia la serie del escenario ¡Joder! ¿No se supone que no nos habéis visto? Estás mintiendo Me acabas de decir que no las viste Acabo de cortarlo Te lo probaré Ven, déjame usarte ¡Me rehúso! No tengo excepción ¡Déjame salir! Tengo que encontrarlas Debo protegerlas Hisami y a Mané Lo siento No escapé No las dejé Por favor, créanme ¡Oh, mierda! No ¡Joder! O sea que Que No No quiero que les pase nada A ellas dos Los humanos mienten ¿Y alambú? ¿Qué pasa con él? Hacen trampa Los humanos tienen un poder Sobre las muñecas Del que no se dan cuenta Por mucho que protestaras Amanda me arrojó en la bolsa Y me llevó con ella Desperó todos los días A que Amanda me mostraba Hisami y a Mané Pero el día no caigo Después de un tiempo Me dijo que el circo Se había quemado El señor arroz ahora Ya no estaba Menos Eso fue lo que me dijo ¿Sí? ¿Cómo podía creerle? Leí de mantener Estas memorias En algún lugar profundo En el refugio Las muñecas viven mucho Así que nunca Debo no quedarse En el pasado O en cosas Que no pueden cambiarse Tienes que seguir Para mi sorpresa Amanda nunca cambió En dos años siguientes ¡Joder! ¿Ya han pasado dos años? Se quedó Con la misma joven Con la misma mujer La joven mujer Que me robó del circo Muchas veces decía Que su trabajo Con muñecas La hacía ser joven ¿Lo dice en sentido literal? Pero nunca estuve segura De si era cierto Nunca me atreví a preguntar Decidí ya no hablar A la mujer que evitó Que me salvara Hisami y a Mané Me odio por eso Me acuerdo con ella Peter y el padre Lamuil Fueron confrontados Por el ministerio De todo lo que pasó Mi desaparición Enojaba al ministerio Y no así Peter tomó toda la culpa De ella Me salvó a ser castigada Me protegió ¡Joder! ¿Pero qué pasó con Lamuil? Muchos años han pasado Llamando Un intento de alcanzar a Peter Su nuevo método Incluye crear un muñeco Que trate de violarme Fue un intento lamentable Así, ¿verdad? O tal vez El mismo muñeco Es lamentable Los muñecos Se lo pueden seguir adelante Joder ¿Ya hemos pasado Páginas así Tan rápido? ¿What? Sí, a esto Lo voy a tener que cortar En dos partes O subir a una parte muy larga Y a esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El último muñeco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.